Bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Juan Luis Guerra cumplió el pasado jueves 7 de junio 55 años, felicitaciones, y se encuentra en uno de los puntos más altos de su carrera. Guerra es un soñador que un día dejó los estudios de filosofía para seguir su pasión por la música y que ha sabido llevar con éxito el merengue y la bachata a lugares tan distantes como Japón-Australia y ha logrado conquistar a medio mundo. Uno de los trabajos más recientes de Juan Luis Guerra es el disco Desconectado de Juanes, en donde participó como productor. El cantante y compositor se prepara estos días para presentar en su ciudad natal, Santo Domingo, el concierto de su gira mundial a Son de Guerra. Escuchen esto, China es un país famoso por sus buenas réplicas de productos occidentales industriales. Ahora los chinos han llevado ese esfuerzo al campo de la arquitectura, pues decidieron recrear la villa de Hallstatt, ubicada en los Alpes austriacos. La réplica Made in China está ubicada en la provincia de Guangdong, tras una inversión de casi mil millones de dólares. Hallstatt, la original, es una atracción turística catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El cantante británico Morrissey, ex vocalista de la formación de Smiths, ha anunciado su intención de retirarse de los escenarios en el año 2014. El artista de 53 años dijo en una reciente entrevista con la agencia F, estoy ligeramente sorprendido de lo lejos que he llegado, este es mi año número 30 de carrera y he envejecido mucho últimamente, lo cual es algo un poco deprimente para mí. El cantautor comenzó su carrera en 1982 con The Smiths, y ha publicado nueve discos de estudio como solista desde el año 1988. Tenemos más 13 News para ustedes en Twitter, también estamos en Facebook y en nuestra página de Internet. En cualquier momento, más 13 News. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina